3 2 3 Estrada, ahí está si Sí, para mí esta es la mejor estrategia Simplemente ponerse en ninja ron Y seguir peleando Porque si las arañitas estas Los mini gecko, como se llaman Dwarf gecko, no molestan Y si Ella es mistral Es un clon Una copia de repuesto Está dura No le estoy rompiendo sus brazos No llega ahora Ouch Al igual que la primera mistral No puedes perder contra esta Porque los dwarf gecko a cada rato Dejan caer sus Equipos de reparación Así que es muy difícil perder En especial con el modo reaper Porque antes no tenías el modo reaper contra ella Ni tampoco tenías 160% de HP Así que Mistral es facilísima Sin embargo yo quiero ahorrar el modo reaper ¿Por qué? Porque Mistral no es la única Con la que peleamos Yo no voy a agarrar el modo reaper Quiero matarla una vez Acá se muere Muy rápido Aquí yo digo El modo reaper La mata muy rápido A ella Por este punto Moriría igual Ay casi me cae eso Muere una vez Eh murió Pero Ahorita viene el siguiente Este era el doble de Mistral Ahora sigue el doble de Monsoon Y me agarró Es lo que yo no quería que haga Ah me dio el primer golpe El maldito Creo que para cómo empieza Con esta técnica siempre Wow Lo bueno es que ahora Ya se debería tener Este un entendimiento Del bloqueo Y aparte tienes el El modo reaper O sea le hace muchísimo más daño Bueno técnicamente Uno también ya tenía El modo reaper antes Pero Era un efecto Era un efecto Más que El verdadero modo reaper O sea no se da Bueno adicional Peleabas estando de rojo No menos El minijuego de bloquear Lo peor que te puede pasar aquí Es de que te dejes contra la pared Porque no puedes bloquear bien Si estás contra la pared Yo creo que Está contra la pared Bien logré Bien logré Bien logré bloquear eso No le pegué ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está Pero me está yendo Mucho mejor que La otra vez que peleé Contra él La otra vez Creo que perdí Una cápsula De reparación Una no pega De reparación Oh no me fue horrible Eso Perdí el ritmo Y está a punto de morir Eso sí ¿Él tiene tacones? ¿También? Creo que sí Oh me olvidé Mi distraje Ya se murió ya Oh quizás no Genial ¿Todavía va a seguir Con su minijuego este? Ah no La maté La maté Y me dejó Con la bomba de humo Ah saquea Considerando que Monsoon me pegó Un montón Y me distraje También Está bien Qué gracioso Me dejó Con la bomba de humo Y ahora En este lugar Encontramos Alguien muy interesante No ¡Nos luchas, no luchas! ¡Suscríbete al cerebro! ¡Es como un sueño! Bueno, quizás un sueño es lo malo. Ellos matan algunos V.O.W. Algunos milionarios. Ellos disfrutan. Damos a sus centros de plenitud. Un gran rato cada vez. Y, además, tienen un nuevo cuerpo como presentación. Otra cosa que tienes en común. Me elegí esto. Esos niños, chico de mierda. Y los niños son crudos. Todas las personas son la naturaleza. Solo pierden el contacto con ellos mientras se han llegado más. Empezan a pensar que no saben lo correcto y lo malo. Eso es inmoral. Un crimen de guerra. Un crimen de conducta. Un crimen de conducta. Puedes moldar. Manipularlos a hacer todo tipo de atrocidades. Y no hay nada como una buena atrocidad para mantener una guerra. Por eso te abro. No ves la imagen más grande, ¿no? No ves. 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 No ves.